La tragedia vuelve a golpear a Liam Neeson. La estrella de Hollywood Liam Neeson se encuentra devastado tras la muerte su sobrino, de 35 años, que falleció luego de cinco años en coma como consecuencia de un accidente en el que cayó desde lo alto de una cabina telefónica. ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? Varios reportes indican que Neeson, de 66 años, regresó al Reino Unido para acompañar a su madre y tres hermanas en este triste momento. La tragedia se produjo nueve años después de la muerte de la esposa de Neeson, la actriz Natasha Richardson, quien sufrió una herida mortal en la cabeza en 2009 mientras esquiaba en Mount Trembland, en Quebec, Canadá. Tenía 45 años. ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? Tras la muerte de Richardson, Neeson se dedicó a su carrera pese a la gran tristeza por la pérdida de su esposa. ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? No soy bueno sin trabajo, dijo el protagonista de Búsqueda Implacable en una entrevista al programa 60 minutos. ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? Simplemente no quería, especialmente para mis hijos, parecer estar revolcándome en tristeza o depresión. ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? Michelle y Daniel, hijos de Neeson y Richardson, tenían 13 y 12 años, respectivamente, cuando la actriz falleció. Recientemente, Michelle cambió su apellido como homenaje a ella. ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? Vanessa Reddrey, de 81 años, explicó sobre el cambio de apellido de su nieto. No fue porque quería evitar la fama de su padre. Quería mantener a su madre cerca de él. ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? La polémica declaración de Liam Neeson, afirmó que las acusaciones de acoso sexual son una caza de brujas. ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? Hay famosos a los que de repente los acusan de tocar la rodilla de una chica y automáticamente los echan de su programa, dijo el actor británico. ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? Los que han impactado a la industria del entretenimiento como una especie de caza de brujas en una entrevista con la televisión irlandesa. ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? El actor británico concedió un reportaje a Ryan Tubrid, para el programa irlandés The Latte Latte Show, y allí le preguntaron sobre los casos de acoso. ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? Hay famosos a los que de repente los acusan de tocar la rodilla de una chica y automáticamente los echan de su programa, denunció Neeson. ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? El actor puso de ejemplo el caso de Garrison Keylor, un locutor estadounidense que fue despedido de su programa en noviembre después de ser acusado de comportamiento inapropiado por una persona que trabajó con él. ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? Según el locutor, mientras una compañera le hablaba de su situación personal, trató de consolarla tocando su espalda. ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? La camiseta de la mujer estaba abierta, así que tocó su espalda desnuda. Se disculpó, y ella le quitó importancia, pero posteriormente le llegó la denuncia. A su vez, Neeson agregó que tiene dudas respecto al caso de Dustin Hoffman. ¿Qué pasa con la estrella de Hollywood? Son cosas infantiles, afirmó, refiriéndose al comportamiento de Hoffman. El actor del graduado fue acusado por varias mujeres de acoso sexual durante el rodaje de sus películas y, al menos dos de ellas, eran menores en el momento de la agresión. . Cuando estás haciendo una obra y estás con tu familia, otros actores, los técnicos, haces tonterías y se convierte en una superstición, crees que si no lo haces cada noche va a arruinar el show. . . Dijo Neeson, antes de aclarar que no está diciendo que haga cosas similares a las que, Hoffman, ha hecho. . La tragedia vuelve a golpear a Liam Neeson. . La estrella de Hollywood Liam Neeson se encuentra devastado tras la muerte su sobrino, de 35 años, que falleció luego de cinco años en coma como consecuencia de un accidente en el que cayó desde lo alto de una cabina telefónica. . Fue en junio de 2014 cuando el músico Ronan Sexton en una salida nocturna en la ciudad de Brighton subió a lo alto de la cabina, se resbaló y sufrió una grave fractura en la cabeza. . 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 No fue porque quería evitar la fama de su padre. Quería mantener a su madre cerca de él. . 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 Describió la ola de acusaciones sobre abusos sexuales que han impactado a la industria del entretenimiento como una especie de caza de brujas en una entrevista con la televisión irlandesa. El actor británico concedió un reportaje a Jan Tubridi, para el programa irlandés The Latte Latte Show, y allí le preguntaron sobre los casos de acoso. ¿Qué es el caso de Garyson Keylor, un locutor estadounidense que fue despedido de su programa en noviembre después de ser acusado de comportamiento inapropiado? ¿Qué es el caso de Garyson Keylor? Según el locutor, mientras una compañera le hablaba de su situación personal, trató de consolarla tocando su espalda. La camiseta de la mujer estaba abierta, así que tocó su espalda desnuda. Se disculpó, y ella le quitó importancia, pero posteriormente le llegó la denuncia. A su vez, Neeson agregó que tiene dudas respecto al caso de Dustin Hoffman. ¿Qué es el caso de Garyson Keylor? Son cosas infantiles, afirmó, refiriéndose al comportamiento de Hoffman. ¿Qué es el caso de Garyson Keylor? ¿Qué es el caso de Garyson Keylor? Varias mujeres de acoso sexual durante el rodaje de sus películas y, al menos dos de ellas, eran menores en el momento de la agresión. Cuando estás haciendo una obra y estás con tu familia, otros actores, los técnicos, haces tonterías y se convierte en una superstición, crees que si no lo haces cada noche va a arruinar el show. ¿Qué es el caso de Garyson Keylor? Dijo Neeson, antes de aclarar que no está diciendo que haga cosas similares a las que, Hoffman, ha hecho. ¿Qué es el caso de Garyson Keylor? ¿Qué es el caso de Garyson Keylor?